Su historia artística comenzó a los 12 años de edad. Ello era natural ya que su familia le había inculcado siempre el interés por el canto y la música. Empezó cantando en la tuna de su colegio y más adelante, cuando tenía 12 años, ya hacía parte de un grupo llamado Notas y Colores, agrupación donde era voz cantante de baladas y música afroantillana. Además, con su primo Luis formó otra agrupación, con la que se ganó el primer puesto en un concurso de intérpretes en Sincelejo. Entre los 14 y 16 años, Geri viajó constantemente entre Barranquilla y Bogotá. Conoció a personas del mundo de la música que la instaron a grabar su primer disco de música Dance. Escribió varias canciones entre ellas, Te amo, como dejarte, mi primer día sin ti. En el 2001, gracias a la agencia de Julio Navarro e Iván Corredor participó en concurso Chica Miércoles. Quedando en segundo lugar, incursionó en la televisión trabajando en el canal local Tele Barranquilla en un programa llamado Entre la rubia y la morena. En 2015 participa en el concurso de talentos Tu cara me suena a Colombia, de la cadena Caracol Televisión como una de los participantes.